Empezamos con una notición en EVA y es que ya puedes comprar y vender fácilmente desde tu móvil con la nueva app. Sí, has oído bien, la nueva app, la cual encima tendrás 5€ extra con tu primera venta. Ahora, para que veáis un poco más la accesibilidad de la app, voy a poner un producto a la venta, en este caso y en concreto un videojuego de Xbox One. Mi consejo es que la descarguéis ya no sólo para vender, sino que por supuesto también para comprar, porque es muchísimo más rápido y muchísimo más cómodo. Vamos a empezar con el proceso para que veáis. Me voy básicamente a mi Store, en este caso de iOS, también está en Android por supuesto, y ya me la descargo. Una vez dentro para que veáis lo facilísimo que es poder vender un producto, os vais en la pantalla de inicio abajo, donde pone vender. Una vez aquí os preguntarán de qué producto estáis interesados en colocar a la venta y yo me voy a videojuegos. Una vez aquí haces una fotico del videojuego en cuestión o del producto en cuestión y yo he colocado BAMPIR. Luego simplemente tenéis que colocar los datos del videojuego o los datos también del estado, como podéis ver en mi caso, perfecto estado de revista. Algunos datos más y ya. Con esto ya tendríamos un producto a la venta. Recordad que tenéis el link en la descripción. Bienvenidos a un nuevo vídeo de opinión más información. Estamos ante una noticia absolutamente brutal, que ya veréis que va a pasar de puntillas, en lo que sería la actualidad del mundo de los videojuegos y sobre todo en lo que sería la prensa. En este caso, esta noticia que puede parecer una tontería, si analizamos y profundizamos respecto a lo que podemos conseguir con la misma, estamos ante una de las mejores noticias de los últimos años del ecosistema Xbox. Y esto, os lo adelanto antes de entrar a profundizar con la noticia, ya no solo va a repercutir positivamente a los usuarios de Xbox Series X y S, es decir, la nueva generación, sino que también va a brindar de mucho contenido a los compañeros de Xbox One. Vamos por pasos. Xbox ha anunciado a través de su blog oficial la llegada de la actualización del sistema de septiembre. Un conjunto de novedades que no solo afecta a sus consolas, sino que también a sus aplicaciones en ordenadores y dispositivos móviles. No obstante, una de las cosas más curiosas es que esta nueva actualización es con el lanzamiento de Microsoft Edge. Ya sabéis, el navegador que tenemos en las diferentes consolas de Xbox, ya sea Series X, Series S o Xbox One. Todo esto nos va a permitir por fin tener compatibilidad con los servicios de streaming. Ahora ya sí, hoy mismo en tu Xbox podrás acceder a los diferentes servicios de streaming. Esto no solo es con Stadia, sino que también es con GeForce Now. Vamos a seguir profundizando qué significa esto. Porque, cuidado, no es una tontería lo que podemos llegar a acceder ahora con nuestras Xbox. Primero de todo, si me permitís, vamos a empezar hablando de GeForce Now. ¿Qué significa la compatibilidad con GeForce Now de hoy mismo? Mucha gente puede decir, hombre, no deja de ser un servicio en streaming. Sí, ¿qué pasa? Este servicio en streaming tiene compatibilidad con juegos de Steam. Y cuando hablamos de juegos de Steam, por supuesto, podemos hablar ya no solo de videojuegos muy interesantes, que no llegan a Xbox, como puede ser si finalmente se llegaran a dichas compatibilidades con videojuegos de PlayStation. En este caso, también es cierto que tendrían que negociar y tendrían que llegar a acuerdo, porque sí, es compatible con muchos videojuegos de streaming, pero no es compatible con todo el catálogo. Pero en este caso, si se diera el momento que hubiera esta negociación entre PlayStation y Nvidia, que se podría dar perfectamente cuando el tema del videojuego en streaming coja más fuerza, pues esto sería directamente proporcional a que diferentes videojuegos de PlayStation serían compatibles con las diferentes Xbox mediante el navegador. Esto no es una tontería, insisto, porque incluso los videojuegos de Steam de PlayStation son compatibles hasta con el mando de Xbox. Es decir, sería prácticamente una compatibilidad nativa con las diferentes Xbox. Ahora mucha gente puede decir, hombre, ¿qué? Estás hablando de los pocos videojuegos de PlayStation que son compatibles con Steam. De momento, Days Gone, Horizon, pero cuidado que en un futuro se van a venir Uncharted, se van a venir Got of Wars, es decir, se va a venir toda la magia absoluta de lo que es PlayStation. Dicho esto, prudencia, de momento, GeForce Now es compatible con muchos videojuegos de Steam, que no tanto como para alegrarnos, pero que sí que va a haber un crecimiento orgánico. Estoy convencido de que va a ser bastante contundente este servicio en un futuro, ya que no se le está dando como mucha bola en la actualidad. Siempre se habla más de Google Steadia o Amazon Luna porque son como más exóticos, pero cuidado con GeForce Now que puede ser la gran noticia. Ahora bien, la cosa no queda solo aquí. Podemos hablar también de Steadia, podemos hablar en un futuro de Amazon Luna, pero vamos a hablar de Steadia. Vamos a hablar en un momento de Steadia porque entramos en un territorio donde como daño, entre comillas, colateral, tenemos la llegada de un servicio muy pepino, muy pepino, y de manera totalmente oficial a Xbox. Y digo, de manera totalmente oficial, porque por supuesto, esto es oficial. Yo he encendido esta mañana mi Xbox y ya estaba esta actualización del Microsoft Edge. Vale. Mucha gente me dirá, hombre, Ken, Steadia no vale mucho. Steadia al fin y al cabo es un poco mierder. Bueno, podéis decir, y tenéis razón. Y la verdad es que yo fui una de las primeras personas que intentó darle una oportunidad por aquello de traeros la actualidad con la mayor transparencia, aquello de poder hablar con la máxima propiedad. Y la verdad es que Steadia ha decepcionado en todo. Ha decepcionado absolutamente en todo. Pero ¿dónde está la única cosa bonita que nos puede dejar Steadia, o que podríamos decir lo mismo, de Amazon Luna? De momento Amazon Luna igual al final trae más argumentos. No lo sabemos, porque de momento no lo tenemos ahí, pero es que Steadia argumentos muy pocos para poder disfrutar de este servicio, más allá de no tener que comprarte un hardware para poder acceder al software. Pero bueno, entendemos que todos los que estemos entrando en esta noticia, todos los que estemos verificando esta noticia y la estemos analizando, somos gente que ya tenemos un hardware, por consiguiente Steadia tampoco es tan atractiva. Ahora bien, tanto Google Steadia como Amazon Luna son compatibles con Ubisoft Plus. ¿Qué significa esto? Que de rebote te vas a llevar compatibilidad en el Ubisoft Plus en tu Xbox, tanto sea Series X, Series S, como la propia One. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ya vimos como una virtud excesivamente grande la compatibilidad de LeaPlay en Xbox, que ya sabéis que finalmente LeaPlay también se expandió a la competencia, también se expandió a PlayStation, pero en estos momentos también vamos a tener Ubisoft Plus que va a ser compatible con nuestras Xbox. Recordad, es un servicio que tiene todo el contenido de Ubisoft día 1, incluido las expansiones, y que es cierto que tenemos que pagar 15€ al mes. Mucha gente puede decir que 15€ al mes es demasiado para este servicio, sobre todo si lo comparamos con otros servicios como puede ser Xbox Game Pass Ultimate, que estás pagando 13€ y te estás llevando ya no solo LeaPlay, sino que todo lo que significa el propio Game Pass con sus exclusivos día 1 y todo el rollo este en sí. Pero no intentáis el Ubisoft Plus solo como un servicio que os tenéis que suscribir y quedaros. Puede ser un servicio perfecto para que os suscribáis dos o tres veces al año, y estéis jugando día 1 a juegos tan espectaculares como puede ser un nuevo Assassin's Creed, o como puede ser un nuevo Far Cry, y ya está. Es decir, os suscribís. Imaginaros cuando os haga Far Cry, os suscribís dos meses, pagáis 30 pavos y habéis jugado a Far Cry, y a todo lo que hay alrededor. Es decir, o imaginaros que os pasáis Far Cry 6 en un mes, solo en un mes, y suscribiéndoos por 15€ os lo habéis pasado ya, y no tenéis que pagar los 80€ del mercado, os estaréis ahorrando la friolera de 65€. Vale. Pues esas opciones y esas posibilidades van a ser compatibles con las diferentes consolas de Xbox, gracias al Microsoft Edge, gracias a Google Stadia y de rebote tenemos esto. Puede parecer una tontería, pero esta noticia, esta actualización sencilla, de uno, digamos, de una de las aplicaciones, de las muchas que tiene Xbox, pues tenemos una noticia espectacular, una de las grandes noticias, la mejor noticia de los últimos meses, ya que nos aumenta de manera muy drástica todas las opciones, todas las posibilidades que tenemos con los diferentes videojuegos compatibles. Es decir, si ya era poco, el Edmunds Game Pass Ultimate, si ya era poco, el apoyo casi total y absoluto de las third party, pues ahora encima podremos acceder a servicios tan interesantes como el GeForNow, que cuidado, nos puede acabar trayendo de manera también, vamos a decir, de rebote, exclusivos de PlayStation, de manera casi nativa, a Xbox y encima, podemos decir lo mismo, de Stadia, con servicios tan interesantes como es el Ubisoft Plus. De hecho, no recuerdo si también iba a ser compatible el Origin Access, que es el EA Play Plus, el cual también nos traería videojuegos día uno de electrónicas. Esto no lo recuerdo, pero lo que sí que es seguro es esa compatibilidad con el Ubisoft Plus, que es encima lo que cierra el círculo de servicios dentro de las consolas de Xbox. A mí me parece una noticia brutal y extraordinaria, así que personalmente la he querido compartir y he querido profundizarlo en este vídeo con todos vosotros. Una matización, cuando digo nativa, en la compatibilidad que pueden tener esos posibles juegos de PlayStation que entrarán por el GeForNow, no me refiero a nativa, de que lo vayamos a poder disfrutar en local, evidentemente hablamos de streaming, 100% streaming, es decir, nunca en local. Cuando digo nativa, es porque su compatibilidad con los mandos de Xbox, gracias al mundo de PC, nos permitiría jugar sin necesidad de hacernos ni con otro periférico de PlayStation, simplemente estaríamos jugando a esos videojuegos que son compatibles con Steam, ya que el GeForNow, para que os hagáis una idea, es una especie de PC virtual, al igual que Stadia y Amazon Luna, se quieren sentir como una especie, vamos a decirlo, de consola virtual, en estos casos tenemos concretamente un PC virtual con todas sus virtudes, con todas sus opciones y con todas sus posibilidades en estos términos. Y con esto, y ya una última reflexión antes de finalizar el vídeo, el avance tecnológico nos da mejoras. Hay mucha gente por ahí que es ultra, mega crítica por el tema del streaming, ya que lo ve como un ataque al tradicionalismo y a lo que ellos han entendido históricamente con el mundo de los videojuegos, pero la evolución también nos trae cosas buenas, como puede ser esta mejora increíble de contenido dentro de las consolas de Xbox. Antes de despedirme, paso a pediros vuestra opinión respecto a todos los temas que he comentado. Como veis, estas diferentes compatibilidades, os hace ilusión poder jugar a videojuegos del GeForNow, o por el contrario, os hace ilusión ese Ubisoft Plus que cerraría el círculo de servicios dentro del ecosistema Xbox, Xbox, por supuesto, hablando en el territorio consola. Como siempre, vuestro like, vuestra opinión y vuestra suscripción importantísima en el canal. Si os ha gustado, 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 si os ha gustado cualquier cosa. Si os ha gustado, 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 si os ha gustado. Y nada más, sigamos disfrutando juntos de los videojuegos. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!